Y no sabemos nada de lo que le ocurre. Me gusta saber un poco de mis clientes. Lo sé, pero se negó a decírmelo. Es exactamente el mismo modus operandi brutal que hemos visto en casos similares en Copenhague y Trondheim. Caigo en el abismo infinito de la soledad. Sin que nadie me atrame. Es lo que dije en Trondheim. El cliente pone a prueba al terapeuta. El terapeuta debe superar la prueba. Está pasando algo raro. Algo va muy mal. Sospechaban que podía tratarse de un crimen. Es la mentalidad de la policía. Las huellas son de su mano izquierda. Puede ser más listo que la policía. ¡Ayuda! ¡Me quiere matar! ¡Rabaca, corre! ¡Corre! El olvido está ahí abajo, en el agua. ¿Por qué no lo están buscando? Su cuerpo fue arrastrado hasta el mar por la corriente del golfo y por lo tanto no podemos encontrarlo. Caigo en el abismo infinito. Ella sabía que era usted, por eso la mató y vino aquí. Quiero denunciar tres asesinatos. ¿Quién es el culpable, tú o yo? ¿Qué dirás cuando te pongan ante un juez y te pregunten? Hola. Ya habréis visto mi tráiler casero, a continuación el oficial. Pero antes la sinopsis y un resumen de las críticas que viene recibiendo la película El último paciente, de Anders Ronnow. Esta producción es un thriller escandinavo que gira en torno a una psicóloga y su paciente, que resulta ser un asesino en serie. Toda la historia se centra en ellos. La trama busca ser intrigante y absorbente, con influencias de Hitchcock. En cuanto a las críticas, algunos elogian su calidad técnica y giros argumentales. Para la mayoría de usuarios, está siendo bastante entretenida. La nota de casi un 7 en Filmáfini lo atestigua y el giro final de la trama no deja a nadie defraudado. Pero se critica por su falta de agilidad inicial y momentos inverosímiles en el guión. Si ya la vistes, me gustaría saber tu opinión. Coméntame y así me ayudas. Muchas gracias por ver. Y dentro tráiler. Eso es un poco estresante. El tiempo es importante en la vida del psicólogo. ¿Mark Zidenius es nuevo? Sí. Y no sabemos nada de lo que le ocurre. ¿Has mirado en Google? Sí. Hay un Mark Zidenius que murió en un accidente de coche hace cinco años. Cuéntamelo. Quiero desaparecer del todo, como si nunca hubiera estado aquí. ¿Por qué quieres eso? Porque algunas vidas no merecen ser vividas. Ya friego yo. No, acuéstala. No me compensa. Los platos discuten menos. Hasta ahora lo que sabemos es que la mujer fue asesinada en un restaurante cerrado el martes por la noche. Aquí, en Suecia, también se escribió un mensaje en la pared, como en Trondheim, que decía Caigo en el abismo infinito de la soledad sin que nadie me atrape. Caigo en el abismo infinito de la soledad sin que nadie me atrape. Tienes media hora. Me pasa algo. Si tú puedes salvarme, te dejaré ir. El tiempo es importante para un psicólogo. O que tienes que mirar? ¿Cuál es la situación?